¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas pasan en la vida? Yo me voy a cambiar de trabajo, ¿eh? Sí, te gusta esto, ¿verdad? Te cambio el mío por el tuyo. Bueno, no es otro que mi amigo José Antonio Contreras, no sé cómo definirte, gerente, como te digo en la radio, subgerente, comercial, director comercial de tu serco Travel, esa empresa dedicada a hacer el bien y a los viajes maravillosos. Un aplauso para él de bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos pasamos bien aquí, ¿eh? ¡Guau! Esto es tremendo, la verdad, lo pasáis bomba. La verdad es que sí. Hoy hacemos el programa 738 y estamos muy, muy contentos. Después de tu sección, quiero adelantar que vamos a recuperar una sección que a mí me hace mucha ilusión, que son los niños, que están por ahí detrás de cámara ya y que la vamos a hacer dentro de un ratito. Pero antes vamos a viajar porque aquí es un poquito de concurso, un poquito para salidas de excursión en este caso. Traemos cantantes, traemos magos, traemos niños, traemos mayores. Hoy, ¿qué nos traes, José? ¿Qué vas a hablarnos de esa empresa maravillosa, supongo? Pues hoy vamos a hablar de viajes. Yo tengo aquí algunas posibilidades, como por ejemplo esos maravillosos caminos de Santiago, esas excursiones, esos viajes, porque son viajes que hacéis que sois expertos en el camino de Santiago. Sí, la verdad es que nosotros somos una empresa valenciana, llevamos ya muchos años aquí en Valencia, sacando muchos valencianos fuera de lo que es la comarca, la zona. Y bueno, hace unos siete años se nos ocurrió hacer el camino de Santiago porque nos pidieron algunos grupos hacer el camino de Santiago. Y nos dimos cuenta que había un perfil de cliente que quería hacer el camino de Santiago, pero que era un poco complicado. Porque los que conocen el camino de Santiago hay que hacer unos media de 25 o 30 kilómetros andando. Y bueno, a mucha gente ya mayor se le ha pasado un poquito esa época de andar o de estar en forma y siempre quieren ir a ver lo que es el camino de Santiago. Ahí estamos viendo imágenes al mismo tiempo que nos estás hablando de las posibilidades infinitas que hay. Cuéntanos, cuéntanos un poquito. Y nada, mira, como ves el perfil de los clientes son gente mediana mayor edad, gente con más dificultad o menos, familia, niños, en fin. No es el típico peregrino que va a hacer el camino, que se prepara intensamente durante el año para hacer el camino. Entonces, bueno, pues preparamos un camino de Santiago, hicimos el camino de Santiago entero. Empezamos en Roncesvalles, el francés. Y bueno, estudiamos todos los tramos más bonitos, más seguros y bueno, un poco con menos dificultades. El camino de Santiago, que no lo conozca, pues bueno, hoy en día es la nacional, la nacional que va hacia Santiago. Con lo cual, pues muchas veces hay que cruzar la carretera y por accesos un poco complicados, subir montañas, bajarla, en fin, es complicado hacerlo. Entonces hay gente que, bueno, nos pedía de, oye, yo quiero hacer el camino de Santiago, a ver si preparáis algo especial. Y bueno, hace siete años empezamos a hacer una mezcla entre el camino de Santiago y un viaje cultural con guías, interpretando y explicando lo que es el camino de Santiago. Y es todo un éxito, por cierto. Por cierto, es un éxito. Llevamos siete años, más de 3.500 personas creo que hemos llevado ya al camino de Santiago. Empezamos desde Valencia, ahora nos viene de todo el mundo, de Sudamérica últimamente sobre todo. Se ha corrido la voz allí y nos viene mucha gente. Tú me has comentado bien en radio el camino francés, el camino creo que portugués, el camino del norte. Y hay algunos que se pueden hacer de manera conjunta, que bueno, tendríamos que explicarlo más extendido todo. Pero sí que es cierto que yo me quiero quedar con todo completo, con unos precios sumamente asequibles. Pensáis en el, hasta el último detalle, lo tenéis todo pensado. Sí, bueno, cada año vamos mejorando. De hecho, los clientes nos hacen sugerencias. Oye, este hotel sí, este no, esto tal, esto aquí. Y bueno, siete años ya haciendo muchos circuitos en camino de Santiago, pues vas cada vez haciendo lo mejor. Los paquetes que tenemos son siete días, de lunes a viernes. Prácticamente hacemos que no tengan que hacer ningún gasto extra. Vamos a hoteles dos, tres, cuatro estrellas. Depende porque en esta zona no hay hoteles de gran ocupación, o sea, de disponibilidad. Y eso sí, son hoteles que hemos ido otras veces, que ya hemos dado sugerencias también de los clientes para que, oye, las comidas que sean así y tal, todo servido en mesa, nada de buffet. Comidas típicas de la zona y, bueno, en pensión completa, con todo incluido prácticamente el autobús, en los tramos que hacemos, porque lo hacemos de un tal modo que vamos haciendo el camino, hacemos tres kilómetros, nos recoge el autobús, nos vamos a otro sitio donde hemos visto un tramo bonito, hacemos otros siete o ocho kilómetros, vamos al hotel, luego seguimos el camino, lo hacemos fácil, dosificado. Medida también para las necesidades, claro. Claro, y entonces puede ser para todas las edades, con un precio, pues, creo que sale de 495, creo que sale. ¿Qué son, siete días? Siete días. Con todo incluido. Con todo incluido. Pues me parece fantástico. Ese es para que se informen más. Me gustaría también hablar de excursiones como las que tenéis de los moros y cristianos también, que tenéis ahí. Sí, bueno, esta es una de las que más fama tenemos. Ya tenemos un folleto con muchas excursiones. Salimos muy alrededor de lo que es la Comunidad Valenciana. Que también las estamos viendo ahí ahora mismo. Sí, estamos viendo ahí detalles. Eso fue del año pasado, ves, ahí hay todos, prácticamente toda esa calle es nuestra. Fueron nuevos autobuses los que fueron el año pasado. ¿Has dicho? Nueve, nueve. De ahí están en sillas, también tenemos los palcos, entonces damos la opción de, o bien en sillas o en palco. Prácticamente el ayuntamiento y la asociación San Jordi, bueno, ya tenemos años con ellos, se portan muy bien y, bueno, nos facilita que llevar 900 personas casi es complicado a veces gestionarlas y ponen toda la facilidad. Es una acusión muy bonita. Yo la recomiendo a quien no haya estado allí. La verdad es que salimos de Valencia y Castellón, donde normal salimos. Vamos allí, vamos a hacer uso de la silla. Los guías que van en los autobuses hacen una explicación general de dónde vamos. Siempre lo hacemos así, ¿no? Para que lleguen allí y se sienten, ¿esto qué es? Bueno, monos y cristianos, pero ¿dónde viene la historia todo? Y, bueno, luego vamos a comer a un restaurante que tenemos reservado y, bueno, acabar ya el pasacalles, los desfiles, pues, lo vemos aquí. Bueno, pues se pinta muy bien, además en imágenes que es tan bonito eso de los monos y cristianos, con tanta tradición y tanto sentimiento y historia, ¿verdad? Sí, es diferente. Me gusta. Ahí también hacemos lo mismo, José, pues, ¿hacemos un poquito de inversión completa también? Bueno, ahí, sí, el objetivo de todos los viajes que hacemos es que nadie tenga que gastarse nada más. Todo va incluido, el autobús, el día, el seguro, evidentemente, la comida. Tenemos una comida en menú especial y, bueno, aquí, como no hay hotel, pues, nada, cuando acabemos, nos volvemos. Pues, creo que son 49 euros. 49 euros. 49 euros creo que salía. Y luego, si quieren la opción de grada o palco, 10 euros más de suplemento. O sea, recogida, vuelta, comida, todo. Me parece un precio sumamente interesante, además, asequible para un día fantástico. Y la ruta del Quijote, que también me gustaría, ya que estás aquí, comentarla. Sí, bueno, estamos comentando un poquito de todo, ¿no? Sí. El circuito de una semana, como el Camino de Santiago, las excursiones que hacemos, que hay un montón de excursiones, y los fines de semana, que, bueno, que están triunfando. Pues, bueno, ahí lo que hacemos un poquito es hacer algo diferente, ¿no? El típico fin de semana que vamos a, no sé, por decir, el Benidorm y ahí nos... No, que también se vende, ¿no? Claro, también hiciste la posibilidad. Claro, intentamos hacer algo diferente, pues, bueno, coger la ruta del Quijote. Muy bonito, ¿eh? Las imágenes que estamos viendo también en pantalla. Sí, eso es de la excursión. Estos son excursiones que... La de Tabarca. La de Tabarca. La de Tabarca, Morella, que ahora está de moda. Bueno, Tabarca hemos llevado a casi 6.000 personas a Tabarca. Somos la única agencia que hace la visita guiada a la Ciudadela, ¿vale? Por eso nos llama también a toda España, a Barracín. A Sierra de Barracín, tan bonita también, ¿eh? Muy idílico. Vamos a un... Vamos a... Mira, es el Castillo Peracense, que poca gente lo conoce, pero es una pasada, ¿eh? Vamos a una bodega a ver los jamones típicos de Teruel. Uh-huh. Rinchales. Y, bueno, eso Caravaca de la Cruz el año pasado, como era jacobeo, pues, bueno, también llevamos mucha cantidad de personas al jacobeo. Al jacobeo de Caravaca. Por cierto, este año es Lourdes, toca Lourdes. Que es el 160 aniversario. Bueno, todos esos sitios que estamos viendo, que están siguiendo saliendo Pellisco, la etcétera, la de Júcar, Bodegas de Iniesta, que todo eso sois... Nos decimos, hemos empezado ahora, ¿no? Que ya somos expertos, sabemos dónde pisamos, dónde vamos y lo que vamos a contar, por supuesto. Sí, bueno, ya nos conocéis aquí en la Radio Intervisión de muchos años. Llevamos más de 10 años haciendo esto. Ahora más o menos somos más conocidos. Pero, bueno, llevamos mucho tiempo haciendo estos viajes. Nuestros guías son guías propios, no son guías externos. En nuestra empresa, digamos, que somos tutores de guías que vienen de institutos, especialistas en guías, o la Universidad Valenciana Politécnico de Valencia nos envía gente en práctica para que les enseñemos. Y, bueno, a veces se quedan algunos y, bueno, pues, los tenemos en plantilla como guías. ¿Y cómo se ponen en contacto contigo, con vosotros, para decir, oye, que me ha interesado esta salida, esta escapada, qué precio tiene, me ha gustado lo de los 40 y pico euros, es asequible para mi bolsillo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, todos los viajes los tenemos colgados en la página nuestra, en tusercotravel.com, en las redes sociales, en Facebook si ponen tuserco nos van a encontrar enseguida. Van a ver todo lo que hacemos porque cada vez que hacemos un viaje o algo lo colgamos todo ahí y vemos, la gente va viendo, oye, han estado en tal sitio, tal. Pero, evidentemente, todo lo que tenemos está expuesto en todas las agencias de viaje, o sea, cualquier agencia de viaje que vayan por su barrio, pues, tiene nuestras ofertas, lo pueden preguntar allí o si quieren tener más información, nos llaman por teléfono y le damos la información. Aparece todo en internet, ¿verdad? Sí, está todo. Esto es fácil. Bueno, pues, un placer de tenerte aquí con nosotros y que nos traigas todas esas posibilidades con esas imágenes tan bonitas por mucho tiempo y que nos sigas contando como casi todos los jueves, por no decir casi todos, todos, esas ofertas que van saliendo y machacándonos ahí en radio para que le quede claro a la gente que se puede viajar, disfrutar, salir, hacer excursiones de una manera muy económica, muy divertida y, sobre todo, con gente muy profesional. Muchas gracias, José, de verdad. Un aplauso. Gracias a ti. Bueno, pues, gracias. Oigan, oigan, a mí me aplauden más fuerte o no hay merienda. También se lo digo, aplaudan fuerte ahí, hombre, y es una broma. Es broma, es broma. Gracias, que me voy a la pausa, que cuando vuelva tengo aquí a los peques en este mismo sofá y vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenía yo ilusión de tener esta sección de nuevo y por tiempo y por fechas que ha sido posible. Venimos enseguida, hasta ahora mismo. Adiós. 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 Adiós.